Buenos días, señora. Buenos días, señora. Ya empezaremos, ya había sido 30, justo 8.30. Estamos avanzando trigémino, entonces vamos a continuar con la clase de trigémino. Y nos hemos quedado en la primera rama que es el nervio oftálmico. Trigémino, nervio oftálmico. Aquí nos hemos quedado. Hemos dicho que este que es el quinto par es un nervio mixto, ¿no? Tiene sus tres ramas, que es el nervio oftálmico. A ver, ¿dónde está? Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Aquí está. Entonces tenemos a sus tres ramas, ¿no? Nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Hemos dicho que esta rama y esta son sensitivas. En cambio, este nervio mandibular, que es la última rama, es sensitiva y es motora. Tiene las dos funciones, ¿no? Entonces va a recoger por una parte la sensibilidad de donde vaya a inervar este nervio, por ejemplo, a la mandibular, a las piezas dentarias inferiores, a los músculos masticadores. En cambio, la rama motora va a ir a dar motricidad, ¿no? Motricidad a los músculos masticadores, al músculo mentoniano y también va a ir a recoger la motricidad de los músculos de la mejilla, ¿no ves? Los sigomáticos, mayor o menor. Entonces, miren, tiene tres nervios con funciones diferentes. El nervio oftálmico maxilar son sensitivos. Sensibilidad, en cambio, el mandibular es mixto. Cumple ambas funciones, sensitiva y motora. Nos hemos quedado en el nervio oftálmico y hemos dicho que este nervio oftálmico, voy a, un ratito, vamos a crear una diapositiva para dibujar. Nervio oftálmico, así. Entonces, vamos a agrandar. Y hemos dibujado ya el nervio oftálmico. Y hemos dicho que a partir del ganglio trigeminal, voy a hacer con color negro, a partir de este ganglio que es el ganglio trigeminal, nacen tres ramas, ¿no? El nervio oftálmico este, el nervio maxilar y el nervio mandibular. A nosotros nos interesa ahorita solo el nervio oftálmico, este. Este nervio nace del borde anteromedial del ganglio trigeminal y cuando sale, tiene que venir desde el tronco encefálico, desde atrás, tiene que venir aquí a la cavidad orbitaria, igual que el oculomotor, que el troclear, que el abducens. Entonces, para llegar ahí, una vez que sale por del borde anteromedial del ganglio trigeminal, va a pasar por este surco que se llama, le hemos puesto un nombrecito y se llamaba surco del seno cavernos, por aquí. Surco del seno cavernos. Por ahí va a pasar. Entonces, va a ingresar aquí al surco del seno cavernos. Así. Ahora, ¿qué pasa en este surco del seno cavernos? Aquí va a emitir colaterales. Va a emitir primero un ramo que se llama ramo comunicante. Ramo comunicante. Estamos hablando de colaterales primero. Colaterales. Cuando llega aquí al surco del seno cavernoso, va a emitir dos ramos. Hemos dicho este, que es el ramo comunicante. ¿Con quién? Con el plexo simpático carotidio interno. Y no solo con él, también con el tercer par y también con el cuarto par. Eso hemos hablado, ¿no? Cuando hemos descrito oculomotor y troclear, hemos dicho que se comunicaban con este que es y se relacionaban también con el nervio oftánico del trigén. Entonces, miren, las primeras colaterales son ramas comunicantes. ¿Y con quién? Comunicante quiere decir que se va a unir a otro, ¿no es cierto? Se va a comunicar, se va a ligar a otros. Nervios, ¿a cuáles? Entonces, se está uniendo, se está comunicando con el plexo simpático carotidio interno, con el tercer par y con el cuarto par. Entonces, a esto llamamos ramas comunicantes, a estas tres ramas comunicantes. Ahora va a emitir esta ramita aquí que se llama rama meningia. Entonces, ya tengo dos colaterales. Primero era uno, rama comunicante, y ahora dos, es rama meningia. Esta rama meningia se va a ir a comunicar con este, con el cuarto par, así, con el cuarto par. Y a esta rama que se va a ir a comunicar con el cuarto par se le llama rama tentorial. Esto también hemos hablado cuando hemos hecho troclear. Se le llama rama tentorial. Listo, entonces, dos comunicantes, dos ramas colaterales se emiten. Las ramas comunicantes con el plexo simpático carotidio interno, con el tercer par, con el cuarto par, y una rama meningia que a través de la rama tentorial se une al troclear, se comunica con el troclear. Estas son las colaterales. Ahora, sigue su trayecto y llega al extremo anterior, miren, al extremo anterior del surco del seno cavernoso. Hemos dicho que este es el seno cavernoso, no lo he escrito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega al extremo anterior del surco del seno cavernoso, va a emitir tres ramas terminales. Aquí, en el extremo anterior del surco del seno cavernoso, tres ramas terminales. Este, este y este. Tres ramas terminales. Dos colaterales y tres terminales. ¿Cómo se llaman? Nervio naso ciliar, este, el naso ciliar, este, el nervio frontal, y este, el nervio lagrimal. ¿Estamos grabando la clase? ¿Se han fijado si estamos grabando la clase? Sin ruptura. Sin ruptura. Muy bien. Ahora, una vez que ya ha emitido estas ramas terminales, estas ramas terminales que nacen aquí en el extremo anterior del surco del seno cavernoso, se van a introducir aquí donde está el ojo y es la cavidad orbital. Entonces, voy a dibujar aquí el ojo. Y aquí está la córnea, aquí está el nervio óptico, atrás. Entonces, estos tres nervios han entrado a la cavidad orbitaria. ¿Para qué? Aquí van a dar ramos sensitivos que van a ir a recoger la sensibilidad de varias estructuras de aquí, de la cavidad orbitaria y del ojo. Vamos a hablar del nervio naso ciliar. Este nervio naso ciliar, cuando está entrando por la fisura, porque los tres entran por aquí, voy a dibujar aquí, a la fisura. Esa es la fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior. Ya saben ustedes que antes de la cavidad orbitaria está la fisura. Entonces, para entrar a la cavidad orbitaria tienen que pasar por la fisura orbitaria superior. Ahora, al entrar a la fisura, sabemos que está el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo también. ¿Cuál de estos va a pasar? Porque los tres no pasan, solo este. El nervio naso ciliar, este, va a entrar por el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Solo el naso ciliar, el frontal y el lagrimal, no. Solo el naso ciliar penetra esto, que es el anillo. El anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Ahora, ya ha ingresado a la cavidad orbitaria y este va a emitir colaterales y terminales. Colaterales estamos haciendo de color lila, entonces vamos a ver colaterales primero. Va a emitir tres ramas colaterales. Una, aquí voy a hacer dos y tres ramas colaterales. Esta se llama rama comunicante con el ganglio ciliar. Rama comunicante con el ganglio ciliar. Sabemos que aquí hay un ganglio, un ganglio aquí en la cavidad orbitaria que se llama ganglio ciliar y se va a comunicar, se va a unir a ese ganglio ciliar. ¿No? Para recoger la sensibilidad. Ahora, ¿saben ustedes que este ganglio ciliar va al músculo constrictor del iris y al esfínter de la pupila? Ah, entonces, ¿qué va a hacer? Va a dilatar, va a abrir y va a cerrar la pupila. Ahora, la otra son nervios ciliares largos. Nervios ciliares largos. Estos nervios ciliares largos van a venir a innervar aquí al globo ocular y le van a dar sensibilidad. Entonces, cuando a ustedes les esté doliendo el ojo, ah, es porque este nervio está recogiendo esa sensibilidad y la está llevando a nuestro sistema nervioso. Y este es el nervio etmoidal posterior. Nosotros hemos hablado agujero etmoidal anterior para el nervio etmoidal anterior, agujero etmoidal posterior para el nervio etmoidal posterior. Este nervio etmoidal posterior va a entrar por el agujero etmoidal posterior y va a ir a innervar a dos elementos. Yo los voy a dibujar aquí, aquí dentro del ojo ya. Va a venir aquí, ya hemos hablado del etmoides. Va a venir aquí a los laberintos, a la cara posterior de los laberintos. Y sabemos que en la cara posterior de los laberintos, aquí están las hemiceldillas. Ah, entonces el nervio etmoidal posterior va a venir aquí a las hemiceldillas etmoidales posteriores y va a recoger la sensibilidad de la cara posterior de los laberintos. Ahora, ¿a quién más? Sabemos que esta cara posterior se articula con la cara anterior de los esfenoides. Entonces, vamos a dibujar aquí al esfenoides, al esfenoides, a la cara anterior del cuerpo al esfenoides, donde está la cresta esfenoidal y los senos esfenoidales, los senos esfenoidales. Y, ay, y esta otra ramita va a venir aquí a los senos esfenoidales. Ah, entonces, miren, el nervio etmoidal posterior va a ir a recoger la sensibilidad de aquí del etmoides, ¿de qué parte? De la cara posterior de los laberintos y va a venir aquí al seno esfenoidal. Entonces, cuando uno está con sinusitis y nos duele todo esto, ah, es porque sentimos ese dolor increíble que cuando nos agachamos, cuando uno está con sinusitis, no puede ni bajar la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando ustedes bajan parece que su cerebro estaría chocando con el hueso y es un dolor horrible, ¿no? Nos deja lagrimeando, es un dolor que puede provocar hasta vómitos. Entonces, miren, este nervio etmoidal posterior está viniendo a recoger esa sensibilidad de los senos esfenoidales. Sabemos que estos senos esfenoidales tienen aire. Entonces, ¿qué pasa si hay sinusitis? Esa secreción mucosa que debía fluir por el orificio anterior de las fosas nasales se va a ir a ingresar aquí a los senos esfenoidales y los va a tapar. Y como esa secreción mucosa aquí se va a infectar, ya se va a volver espesa y va a inflamar aquí al seno esfenoidal donde tenía que haber aire y lo va a tapar. Y ese dolor es increíble, es horrible y a esa patología se le llama sinusitis. Entonces, miren quién, el nervio etmoidal posterior es el que recoge la sensibilidad, ¿no? De aquí. Entonces, miren, hemos avanzado las ramas colaterales. ¿Cuál? Comunicante con el ganglio ciliar para la midriasis y la miós de la pupila. Ciliares largos. Ah, estos se encargan de recoger la sensibilidad del globo ocular del ojo. Entonces, cuando les duela su ojo por algún golpe, este es el que está recogiendo esos estímulos de dolor. Y el nervio etmoidal posterior también, cuando hay sinusitis, hemos dicho, aquí hay hemiceldillas, aquí hay seno esfenoidal, son cavidades neumáticas. Y este se encarga de recoger la sensibilidad de aquí, de la cara posterior de los laberintos y de los senos esfenoidales. Esas serán las ramas colaterales, terminales, con amarillo estamos haciendo. Ahora va a emitir, voy a sacar aquí sus ramas terminales. Va a dar dos ramas terminales, así, dos. Uno que se llama, ay, 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 nervio etmoidal, nervio etmoidal anterior, nervio etmoidal anterior. Y este otro se llama nervio infratroclear. Infratroclear. Ah, entonces, miren, dos ramas terminales había sabido dar el nervio nasociliar. Uno, el nervio etmoidal anterior y el otro el infratroclear. Este nervio etmoidal anterior va a entrar por el agujero etmoidal anterior, igual que este, hemos dicho que este, entra por el agujero etmoidal posterior, por aquí. En cambio, este va a entrar por el agujero etmoidal anterior. Cuando ingresa por el agujero etmoidal anterior, una vez que ha pasado por ese agujero etmoidal anterior, se va a dividir en ramos. Espérenme un ratito, por favor. 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 fosas nasales, a la pared medial. Este tabique que divide en fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda. Este. ¿Por qué? Porque se divide en dos nervios, nasal interno y este nasal externo. Ah, el nasal interno está viniendo aquí a la pared interna de las fosas nasales, al tabique. En cambio, este nasal externo está viniendo aquí, a la piel, a la piel de la nariz, porque hemos dicho que estas son las alas de la nariz. Entonces, miren, se divide, dice, en nasal interno y nasal externo. El nasal interno va a venir a recoger la sensibilidad de aquí del tabique. Cuando ustedes les den un golpe en la nariz o se caen de cara y golpean la nariz, porque lo primero que se golpea en la cara cuando ustedes caen de cara es la nariz, porque esto está sobresaliendo de la cara. Entonces, ¿qué pasa? Suelen romperse a veces este tabique. Cuando les dan un golpe, les rompen este tabique, la pared medial, donde está la lámina perpendicular y el bómer. Entonces, ¿quién va a recoger esa sensibilidad de ese dolor? Este, el nervio esmoidal anterior a través de su rama interna, porque este va a ir aquí al tabique de las fosas nasales, al tabique. En cambio, el nasal externo va a venir a recoger la sensibilidad de aquí, del ala, de la piel, del ala, de la nariz. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, se ponen un piercing aquí, un piercing, duele, ¿no es cierto? No sé si la mayoría tiene aquí, pero yo he visto a la mayoría de los jovencitos ponerse un piercing aquí, porque esto es cartílago, no es hueso, esto es cartílago. Dicen que no duele, duele, ya duele, porque al perforar duele, ¿no? Están, están lastimando a este nervio, que es el nervio nasal externo, rama del esmoidal anterior. ¿Por qué? Porque al pinchar van a encontrarse con este nervio, entonces este nervio va a recoger la sensibilidad de la piel, del ala, de la nariz. Entonces, cuando se estén haciendo poner un piercing, van a decir, ay, mi nervio nasal externo, ¿no? Porque aquí está el nasal externo. Listo, eso era el nervio esmoidal anterior, miren qué importante ha sido, recoge la sensibilidad de la pared medial del tabique, también se van a acordar si les rompen la nariz, que el nervio nasal interno, rama del nervio esmoidal anterior, ese está recogiendo la sensibilidad, y de la piel del ala de la nariz, el nasal externo, rama del esmoidal anterior. Ahora, el infratroclear, este, el infratroclear, su nombre dice, ¿se acuerdan? Aquí está la fosita troclear, aquí tenemos la cavidad orbitaria, hemos dicho en el ángulo externo la fosita lagrimal, en el ángulo interno la fosita troclear, cuando hemos hecho frontal. Este va a ir ahí a la fosita, va a ir a la fosa, a la fosita troclear, y se va a dividir en dos ramitas. Una va a venir aquí, a la piel de la raíz de la nariz, dice, a esta región que se llama interciliar. Entonces, así se divide, miren, en dos ramas también. Una de las ramas no tiene nombre, una de las ramas va a dar dos nerviositos, una va a ir aquí a la piel de la raíz de la nariz. Lo mismo, ¿no? Cuando aquí sufren un golpe, una cortadura, ¿quién va a recoger la sensibilidad? Ah, el nervio infratroclear. Y, ¿dónde más? De las vías lagrimales, vías lagrimales. Aquí están las vías lagrimales por donde van a brotar las lágrimas. Entonces, esta otra rama está yendo a las vías lagrimales y esta está yendo, hemos dicho, a la piel de la raíz de la nariz, ¿no? Entonces, miren, el infratroclear está viniendo aquí, inferior a la fosita troclear, y se va a dividir en esta rama que va a ir a recoger la sensibilidad de la piel de la raíz de la nariz. Y la otra va a recoger la sensibilidad de las vías lagrimales. Listo. Con esto, habríamos terminado el nervio nasociliar. Entonces, repito y paso. El nervio oftálmico, el nervio oftálmico del trigémino, llega al surco del seno cavernoso, emite dos ramas colaterales, una comunicante con el plexo simpático carotido interno con el oculomotor y con el troclear, y una rama meningia que emite la rama tentorial que se comunica con el troclear. Una vez que llega al extremo anterior del surco del seno cavernoso, emite tres ramas terminales. Estas eran colaterales, está escrito aquí. Todas estas son terminales. Terminales. Tres terminales. Uno, el nervio nasociliar. Dos, el nervio frontal. Tres, el nervio lagrimal. El nervio nasociliar solamente descrito, me falta hablar de estos dos. El nervio nasociliar penetra por el anillo tendinoso común y entra por la fisura orbitaria superior a la cavidad orbitaria para dar tres ramas colaterales y dos terminales. Sus colaterales. Rama comunicante con el ganglio ciliar para la midriasis y millos de la pupila. Ciliares largos para el globo ocular y el etmoidal posterior que va a ir a las hemiceldillas, las hemoidales posteriores y a los senos esfenoidales. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Terminales. El nervio hemoidal anterior que se divide en nasal interno y nasal externo. El nasal interno para el tabique y de las fos nasales y el nasal externo para la piel de la nariz. Y el infratroclear que va a ir a la piel de la raíz de la nariz y va a ir a las vías lagrimales. Listo. El nervio frontal ahora. El nervio frontal. Tengo que borrar para volver así. Ya. El nervio frontal. Este nervio frontal que está viniendo por aquí se divide en dos ramas. Así. Va a dar dos ramas. Este se va a llamar nervio supraorbitario, supraorbitario y este nervio supra troclear. Supra troclear. Ah, entonces miren, dos. Supraorbitario y supra troclear. Su nombre ya me está diciendo por dónde va a estar. Voy a borrar esto que ya saben porque quiero detallar esto. Ahí. ¿Para qué? Tienen que entenderme. Si no dibujo no me van a comprender. Este trigémino es alto. Ya. Estoy dibujando aquí al frontal. Al frontal. La cavidad orbitaria. La pofsigomática. ¿Se acuerdan que aquí en el frontal aquí estaba la fosita troclear? ¿No es cierto? Y aquí en el borde supraorbitario había un agujero que se llamaba supraorbitario. ¿Lo ven? Supraorbitario. Este nervio supraorbitario. Entonces, el frontal da dos ramas. Supraorbitario y supratroclear. Este nervio supraorbitario, ¿qué va a hacer? Va a entrar por el agujero supraorbitario. Va a entrar por el agujero supraorbitario. Por aquí, ¿no ven? Hemos dicho. Aquí en el borde supraorbitario está el agujero supraorbitario para vasos y nervios supraorbitarios, hemos dicho. Ahora, este supraorbitario va a entrar por el agujero supraorbitario. Supraorbitario se va a dividir en dos ramas. El nervio frontal interno va a venir aquí al músculo frontal y a la piel de la región frontal. Ah, entonces va a recoger la sensibilidad de aquí. Lo mismo pasa cuando ustedes se caen de cara y se golpean aquí las eminencias frontales y les duele, ¿no? Y no sale un chinchón aquí, una equimosa, un hematoma bien grande. Entonces, ¿quién recoge la sensibilidad? Este, el nervio frontal interno. Este va a recoger la sensibilidad de la piel de la región frontal. El frontal externo, este que está viniendo aquí, también va a recoger la sensibilidad de la piel de la región frontal y también de la región supersiliar. Este, el frontal externo. Entonces, miren, facilito haber sido el supraorbitario, sube por el agujero supraorbitario y se divide frontal interno, frontal externo, frontal interno. Va a recoger la sensibilidad de la piel de la región frontal y este también piel de la región frontal y región intersupraciliar, ¿no? Superciliar. Listo, supra troclear ahora, este otro. Supra troclear. Este nervio supra troclear va a venir aquí a la fosita troclear. ¿Y qué se insertaba en la fosita troclear? ¿Qué me hace recuerdo? ¿Qué se inserta en la fosita troclear del frontal? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? La polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo. ¿Lo ven? Este nervio supra troclear va a venir aquí al músculo oblicuo superior y a la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. Ah, entonces, supra troclear a la fosita troclear para ir a inervar al músculo oblicuo superior y a la polea, ¿no? Y a su polea. Listo, he terminado el nervio frontal con supraorbitario, supratroclear. Facilito. El lagrimal ahora. Con este voy a concluir. Este nervio lagrimal va a sufrir dos anastomosis. Se va a anastomosar. ¿Qué quiere decir anastomosis? ¿Alguien sabe? Ya les he explicado, ¿no ve? ¿Qué quiere decir anastomosis? ¿Va a ser juntada a otro nervio? Unirse a otro nervio. Anastomosis quiere decir unión. Puede ser que este dedo se una con esto. Estoy anastomosando. Los nervios, las arterias y las venas se anastomosan, se unen. Ahora, yo quiero, yo voy a ver cómo este nervio lagrimal sufre dos anastomosis. Con este nervio de otro color vamos a hacer. Se va anastomosar con este nervio, que es el troclear, el cuarto par. Y se va anastomosar con este otro nervio de otro color le vamos a hacer. Y este es el nervio sigomático. Aquí voy a escribir, nervio sigomático. Ah, entonces, miren. El nervio lagrimal sufre dos anastomosis. El troclear se va a unir a él y el nervio sigomático. Este sigomático es rama del nervio maxilar. Este es el nervio maxilar, miren. Hemos dicho oftálmico, maxilar, mandibular. Este nervio sigomático es rama del nervio maxilar y se va a unir con el nervio lagrimal. Ahora, ¿qué pasa? De esta unión nacen dos ramas. De esta unión con este y con este nacen dos ramas. ¿Cuáles son? Las ramas lagrimales, recién, ramas lagrimales. ¿Para quién? Para la glándula lagrimal. Ah, entonces, miren. A veces se inflama la glándula lagrimal y el párpado suele estar hinchado o de tanto llorar también. Entonces, miren. Estas ramas lagrimales van a estimular a la glándula lagrimal para que este secrete lágrimas y podamos llorar. No, esta, las ramas lagrimales, le va a ir a estimular, le va a ir a dar sensibilidad. Y el otro va a ser el nervio sigomático, no, temporo sigomático. Temporo sigomático. Ah, entonces, este nervio lagrimal se anastomosa con el nervio troclear, se anastomosa con el nervio sigomático y de esta anastomosis nacen dos ramas. Dos ramas. ¿Cuáles? Las ramas lagrimales que van a la glándula lagrimal y aquí el nervio temporo sigomático que va a venir a recoger la sensibilidad de la piel de la región temporal y de la piel de la región de la mejilla, porque estamos hablando sigomático, aquí está el hueso sigomático. Entonces, este nervio temporo sigomático va a recoger, pues, la sensibilidad de la piel de la región temporal. Entonces, cuando alguien les jale los cabellos, así, ah, les va a doler la piel de aquí. ¿Y quién recoge? El nervio temporo sigomático. Cuando alguien les dé un golpe en la mejilla y les duela esta región de la mejilla, ¿es por qué? Porque este nervio temporo sigomático va a recoger la sensibilidad de aquí de la piel de la mejilla. ¿Listo? Esto era el nervio oftálmico del trigémino. Ahora voy a hablar del maxilar. Borramos. Todo borramos. Todo borramos. Miren qué importante había sido el nervio maxilar. Por eso cuando este nervio sufre alguna infección, los atacas desde el lobo ocular, las mejillas, fosas nasales, ¿no? Había sido bien importante este nervio, ¿no? Especialmente aquí en la cavidad orbitaria que recoge la sensibilidad. Listo. Ahora vamos a hablar del nervio maxilar. Ahora de este. Este nervio también nace del borde anteromedial del ganglio trigeminal. Ahora, este nervio es bien importante porque viene aquí al maxilar y toda esta zona. Toda esta zona viene. Por eso se llama maxilar, ¿no ve? Porque va a venir a toda la zona que está aquí ocupando en la cara el hueso maxilar y sus músculos y los orificios y los senos y todo. Ahora, este nervio que nace aquí en el tallo cerebral, miren, tiene que abandonar el cráneo para venir aquí a la cara. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Por qué? Agujero. Va a salir por este orificio que se llama agujero redondo. Ah, entonces sale por el agujero redondo. Ahí está. ¿No ves? ¿Se acuerdan? En el esfenoide sabía. Fisura orbitaria superior, agujero redondo, agujero oval, agujero espinoso, agujero venoso, agujero petroso. Eso hemos avanzado en esfenoides. Este nervio maxilar va a salir, va a salir por aquí, por el agujero redondo. Ahora, va a emitir colaterales, seis y tres terminales. Primero voy a hacer trayecto, ¿ya? Porque he hablado de trayecto del nervio oftálmico, ya saben, ahora estoy haciendo el nervio maxilar. Entonces, una vez que sale del borde anteromedial del ganglio trigeminal, abandona la cavidad craneal saliendo por el agujero redondo. Luego, ¿dónde más va a venir? Voy a dibujar aquí a la apófisis sigomática del temporal. Aquí está el temporal. Y va a venir aquí por debajo de la apófisis sigomática. Aquí va a venir. A esta fosa. Hemos dicho que todo lo que está sobre la apófisis sigomática, fosa temporal. Todo lo que está debajo, fosa infratemporal. Ah, entonces, miren, está bajando aquí a la fosa infratemporal. Le vamos a poner fosa infratemporal. Entonces, miren, aquí ha bajado a esta fosa infratemporal. Y cuando llegue aquí a la fosa infratemporal, se va a relacionar con dos elementos. Primero, se va a relacionar con esta arteria importante, que es la arteria, voy a abreviar, maxilar. Arteria maxilar. Ah, entonces, miren, se relaciona la fosa infratemporal con la arteria maxilar, con un ganglio más que está aquí. Y este ganglio es bien importante porque aquí van a nacer seis ramas terminales de un nervio. Y ese ganglio se llama ganglio périgopalatino. Périgopalatino. Ah, entonces, miren, qué relación importante había tenido el nervio maxilar. Cuando sale por el agujero redondo, viene aquí a la fosa infratemporal y aquí tiene dos relaciones importantes. Uno con la arteria maxilar y dos con el ganglio périgopalatino. Sigue su trayecto. Una vez que ha abandonado la fosa infratemporal, va a venir aquí por el hueso maxilar. Voy a dibujar aquí al hueso maxilar. La apófisis frontal del maxilar, la espina nasal anterior. Así. Aquí estaba la apófisis gomática del maxilar, la tuberosidad del maxilar, los conductos alveolares posteriores. Aquí está la fosita canina, la fosita canina, la eminencia canina. Aquí están los incisivos, el canino, premolares. Así. Este es el maxilar. Ahora yo les voy a hacer recuerdo algo. Aquí en el maxilar, en el borde posterior, aquí había un surco que se llamaba surco maxilar. Voy a poner aquí abajito. Surco maxilar. Ay, no puedo escribir. Surco maxilar. Surco maxilar. Ahora, ¿se acuerdan que aquí esta apófisis gomática tenía tres caras? Una cara geniana, una cara infratemporal y una cara superior orbitaria. En esta cara superior orbitaria, aquí había un surco que se llamaba infraorbitario. Adentro era conducto y aquí era agujero infraorbitario. ¿Se acuerdan, no ve? Este era el surco infraorbitario. Infraorbitario. Ahí había un surco. Infraorbitario. Este era el agujero infraorbitario. Y les he dicho, ah, por el surco, por el surco, por el conducto y el agujero, pasa el nervio infraorbitario. ¿No ve? Ahora. Bueno, entonces una vez que el nervio maxilar sale del borde anteromedial, abandona el cráneo por el agujero redondo, viene a la fosa infratemporal, se relaciona con la arteria maxilar, con el nervio térico palatino, y va a venir a subir por aquí. Por el surco maxilar. Ah, luego va a ingresar al surco infraorbitario. Va a entrar al conducto infraorbitario y va a salir por el agujero infraorbitario y va a terminar aquí en la fosita canina. Va a terminar aquí en la fosita canina. Todo ese trayecto sigue. Miren, surco maxilar, surco infraorbitario, conducto infraorbitario, agujero infraorbitario y termina en la fosita canina. Ah, pero yo he descrito, yo he descrito y he dicho, el nervio, el surco infraorbitario, conducto y agujero es para el nervio infraorbitario. Entonces, desde aquí, desde el surco infraorbitario, cambia de nombre y se llama nervio infraorbitario. Infraorbitario. Entonces, no se van a olvidar esto. Ah, el nervio maxilar, solo es maxilar hasta aquí, hasta el surco maxilar. Cuando llega al surco infraorbitario, conducto y agujero infraorbitario, ahora es nervio infraorbitario. No se van a olvidar. A veces ponemos alfiler aquí, flechita, y le ponen nervio maxilar. No, pues tendrán que poner nervio infraorbitario. Aquí también nervio infraorbitario, ¿no? Todo esto es el trayecto. Todo esto es el trayecto. Ahora, en este trayecto emite seis colaterales y tres terminales. Vamos a hablar de sus colaterales. Su primera colateral, las voy a hacer todas las colaterales con rosado, con lila. Su primera colateral nace antes de salir por el agujero redondo. Aquí. Antes de salir por el agujero redondo, nace su primera rama colateral. Y le voy a poner uno, rama meningia. Rama meningia. Ah, entonces, miren, el nervio oftálmico. Este primer nervio, el nervio oftálmico, daba rama meningia, ¿no es cierto? Y su rama tentorial para anastomosarse con el troclear. Entonces, esta es su rama meningia. Su nombre dice, rama meningia para las meningias. Ahora, al salir por el agujero redondo, justo aquí saliendo, van a ser su segunda rama colateral, que se llama nervio sigomático. Nervio sigomático. Entonces, su segunda colateral, el nervio sigomático, nace al salir por el agujero redondo. Ahora, ¿qué pasa con este nervio sigomático? Ya he explicado cuando he hecho nervio lagrimal. Este nervio sigomático va a sufrir anastomosis con el nervio lagrimal. Con el nervio lagrimal. Nervio lagrimal. Rama de quién es el nervio lagrimal. Del nervio oftálmico, ¿no ves? Nervio oftálmico, como os he dicho, nace auxiliar, frontal y lagrimal. Y ese lagrimal lo hemos anastomosado con este nervio sigomático. Ahora, ¿qué pasa? ¿Con quién más se va anastomosar este nervio sigomático? Como os he dicho, con el troclear. ¿No? Aquí voy a poner cuarto par. Esto he explicado cuando he hecho nervio lagrimal hace un momento. He dicho, el nervio lagrimal se anastomosa con el nervio sigomático y con el troclear. Y de esto nacen dos nervios. Ahí está. Entonces, este nervio sigomático se anastomosa con el nervio lagrimal. Esto les he puesto de ejemplo nomás. Con el nervio... ¡Ay, Dios mío! Se ha borrado. Entonces, este nervio sigomático, así, se anastomosa con el nervio lagrimal. De esta anastomosis van a nacer dos ramas. Así. Ramas lagrimales. Ramas lagrimales. ¿Para quién? Para la glándula lagrimal. ¿No es cierto? Y este otro va a ser el nervio sigomático temporal. Sigomático temporal. ¿Ah, para qué? Para la piel de la región temporal y para piel de la región de la mejilla. Esto ya he explicado hace un momento también. Entonces, ¿para quién más? Cuando este nervio siga su trayecto, porque va a venir, ¿no? Por aquí. Va a venir a la región infratemporal y va a dar... ¿No? Se van a anastomosar con el nervio lagrimal. Y va a dar una rama lagrimal para la glándula lagrimal. Y una rama, un nervio que se llama sigomático temporal para la piel de la mejilla y la piel de la región temporal. Pero este nervio va a seguir su trayecto y va a venir hasta aquí. Y va a venir al agujero sigomático facial. ¿Se acuerdan? Aquí había un hueso que era el sigomático. Y aquí había un agujero que se llamaba sigomático facial. Y luego aquí en la cavidad orbitaria había otro agujero que se llamaba sigomático orbitario. Estoy hablando de esto, por si acaso. Este era el hueso sigomático. Y aquí en el que formaba el reborde de la cavidad orbitaria, aquí había un agujero que se llamaba sigomático orbitario. Aquí, aquí había otro que se llamaba sigomático facial. Y aquí había otro que se llamaba sigomático temporal. Tres orificios tenía el hueso sigomático. Este nervio sigomático temporal se va a introducir aquí y va a ir a inervar, va a recoger la sensibilidad de la piel de la región temporal del hueso sigomático. Ahora, cuando siga su trayecto y pase por el agujero sigomático facial, va a dar al nervio sigomático facial. Entonces, aquí voy a poner nervio sigomático facial. Sigomático facial. ¿A quién va a inervar? Va a recoger la sensibilidad de la piel de la región de la mejilla. Por eso se llama sigomático facial. Luego, va a seguir su trayecto y va a salir aquí al agujero sigomático orbitario. Ah, entonces va a recoger la sensibilidad de la cavidad orbitaria. Entonces, aquí va a ser sigomático orbitario. Entonces, digo en resumen. El nervio sigomático o rama del nervio maxilar es colateral, su segunda colateral, esto era uno, su primera colateral. En su trayecto, chanastomosa con el nervio lagrimal para emitir varias colaterales. ¿Cuáles? Las ramas lagrimales para la glándula lagrimal. El nervio sigomático temporal para recoger la sensibilidad de la piel de la región temporal y mejilla. Cuando pasa por el agujero sigomático facial, da su nervio sigomático facial que capta los estímulos sensitivos de la piel de la región de la mejilla. Y el sigomático orbitario, cuando pasa por el agujero sigomático orbitario, recoge la sensibilidad de la cavidad orbital. Listo. Sigo. Ahora, aquí en su trayecto, cuando llega a la fosa infratemporal, va a dar su tercera colateral. Este. Bien importante. Le vamos a poner tres y se llama nervio térigo palatino. Térigo palatino. Así se llama. ¿Qué función tiene? ¿Qué importancia tiene? Este nervio, miren, como este en la región infratemporal se relacionaba con el ganglio térigo palatino. Este nervio, le han puesto ese nombre de térigo palatino. ¿Por qué? Porque en su trayecto se ha anastomoso, se ha unido, se ha comunicado con el ganglio térigo palatino. Entonces, por eso le han dado este nombre de nervio térigo palatino, porque se comunica con el ganglio térigo palatino. Ahora, este nervio térigo palatino va a emitir seis ramas terminales. Terminales. Voy a sacar desde aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí sí te voy a sacar uno. Seis. Seis ramas terminales. Terminales. ¿Cuáles son? Vamos a poner aquí. Ramas orbitarias primero. Ramas orbitarias. Aquí, nervios nasales posteriores superiores. Aquí, nervio naso palatino. Naso palatino. Palatino. Aquí, nervio palatino mayor. Aquí, nervio palatino menor. Palatino menor. Y aquí, nervio faringio. Nervio faringio. Listo. Hasta ahí, ya tengo yo a las ramas del nervio térigo palatino. Ahora, vamos a ver a quién inerva cada uno, porque no es solo nombrarlas. Entonces, repito. Aquí, su tercera colateral, el nervio térigo palatino. Este se llama así porque se comunica con el ganglio térigo palatino. Este nervio va a emitir seis terminales. Ramas orbitarias. Nervios nasales posteriores superiores. Nervio palatino mayor. Nervio palatino menor. Y este, no me olviden, me he saltado, es el naso palatino. ¿No? Aquí, naso palatino. Naso palatino. Y, por último, el nervio faringio. Ahora, yo quiero ver a quién va a inervar cada uno. Las ramas orbitares. Estas ramas orbitares, aunque diga aquí ramas orbitarias. Estas ramitas orbitarias van a venir a inervar igualito que el nervio hermoidal posterior. ¿A dónde iba el nervio hermoidal posterior? Iba a las hemiceldillas hermoidales posteriores y al seno esfenoidal. ¿Se acuerdan? Les he dicho, ah, entonces, este va a recoger la sensibilidad de las hemiceldillas y del seno esfenoidal. Les he puesto como ejemplo la sinusitis. Y les he dicho, cuando estas hemiceldillas, donde existe aire y en este seno esfenoidal, donde existe aire, se tapa de secreción mucosa. Esa secreción se vuelve espesa, se infecta y produce sinusitis y es un dolor increíble aquí, ¿no? Aquí en la cara y aquí en las cosas nasales. No podemos ni agacharnos. Entonces, estas ramas orbitarias tienen la misma función del nervio hermoidal posterior. ¿Por qué? Porque van a recoger la sensibilidad de las hemiceldillas hermoidales posteriores y del seno esfenoidal. Nasales posteriores superiores. Se los he dibujado a los cornetes en el primer par craneal. Cornete nasal superior, cornete nasal medio y el inferior. Este, este nervio que se llama así, nervios nasales posteriores superiores, van a ir a dos cornetes, al cornete nasal superior y al cornete nasal medio. Entonces, lo mismo, ¿no? Cuando a ustedes les den un golpe en la nariz y les fracturen esos cornetes porque son láminas óseas. Entonces, estas ramas nasales posteriores superiores van a ir a recoger la sensibilidad de aquí, del cornete nasal superior y del cornete nasal medio. Térigo palatino. Este nervio térigo palatino va a recoger la sensibilidad del paladar duro. De aquí, del paladar duro. Entonces, cuando les duela el paladar porque se han pulsado, ha pasado esto, ¿saben? Yo también, alguna vez he visto que cuando hemos ido a almorzar a un restaurante y estábamos comiendo, supongamos una pechuga de pollo, pollo, que ha pasado frango, como dicen los brasileros, frango. No la habían deshuesado completamente a la pechuga del pollo y había habido una astilla de hueso así grande. Y resulta que uno de los niños se mete, porque los niños distraídos están comiendo, jugando, se metió el trozo de pollo y mascó. ¿Y qué ha pasado? Esa astilla se le ha clavado en el paladar aquí. Se le ha clavado. No podía ni cerrar. Quería cerrar la boca de la desesperación, del dolor. Pero cuando más cerraba la boca, se clavaba más la astilla, ¿no? Porque de aquí abajo del piso al techo. Ahí estaba interpuesta así, la astilla. Entonces, miren, este nervio périgo palatino va a ir aquí al paladar duro a recoger la sensibilidad, ¿ya? El palatino mayor, el nervio palatino mayor, su nombre dice naso palatino de paladar, ¿no ve? Entonces, este va a ir al paladar duro. Palatino mayor, otra vez, palatino, paladar. Ah, también va a recoger la sensibilidad del paladar duro, igualito que el naso palatino, pero también del velo del paladar de más atrás. Entonces, este va a ir a recoger la sensibilidad de dos porciones. Del paladar duro y del velo del paladar. El palatino menor, este palatino menor va a muchos lugares. Va a ir al paladar duro, va a ir al velo del paladar, va a ir al músculo elevador del velo del paladar, va a ir al músculo palatogloso, palatofaringio y a la úvula o campanilla. No sé si se han fijado ustedes en el espejo, cuando ustedes abren la boca para revisarse. Aquí atrás, en el istmo de las fauzas, ya vamos a llegar a cabida bocal, hay una como campanita así, de esta forma. No sé si ustedes veían así, Tommy Jerry, ¿no? Cuando esto se inflama, le golpeaba esta campanita. Cuando se inflaman las amígdalas a tal extremo, esta campanita cae hasta el piso de la boca y es una molestia increíble, ¿no? Todo el tiempo uno quiere vomitar. Entonces, miren, este nervio palatino menor va a ir a inervar al paladar duro, al velo del paladar, al músculo, a la úvula, al arco palatogloso, al palatofaringeo y al músculo elevador del velo del paladar. Ahora, el último, el nasofaringeo, va a ir a la nasofaringeo. Este, el nervio nasofaringeo, a la nasofaringeo. Entonces, miren qué importante había sido porque este va a recoger, diríamos, la sensibilidad de casi toda la cavidad bucal, pero de la parte superior, del techo de la boca, ¿no? Del techo de la boca y de la nasofaringeo. Listo, ya tengo tres. Me faltan tres más porque son seis. Aquí, cuando está subiendo por el surco maxilar, nace su cuarta colateral. Aquí, aquí. Y este se llama nervios alveolares, alveolares, superiores, posteriores. Así se llama. Nervios alveolares, superiores, posteriores. ¿Por qué? Alveolares, dice, a los alveolos dentarios. Superiores, aquí arriba, posteriores. Quiere decir, aquí atrás. Este nervio es bien importante, ¿por qué? Cuando nace aquí en el surco maxilar, no sé si se acuerdan, les he dicho que aquí en el borde posterior del maxilar, en la cara posterior de la apopsigomática, había unos conductos que se llamaban alveolares posteriores. Este nervio va a dar varios nervios, así que van a entrar por estos conductos alveolares posteriores del maxilar y van a venir a inervar aquí, a los premolares y molares superiores aquí. Entonces, este va a ir a premolares y molares, y molares, pero superiores. ¿Ya? Entonces, cuando a ustedes les duela, el tercer molar, esa muela que dicen, la muela del juicio, desde aquí, desde el primer premolar, ¿no? El segundo y el último molar. ¿Es por qué? Porque este está recogiendo la sensibilidad de las raíces de estos dientes. Entonces, ya se estarán imaginando que el odontólogo tiene que anestesiar a este nivel para que, para adormecer estos nervios, si les quisiera hacer una cirugía y extraer estas piezas dentarias. El último molar, el primer, segundo, molares superiores. Por eso se llaman así, nervios alveolares superiores posteriores. Aquí atrás está viniendo, ahí nervio. Ahora, entonces, ya saben a quién va los nervios alveolares superiores posteriores. Ahora, dice que va a dar una ramita. Aquí atrás, nosotros tenemos el seno maxilar, aquí, al seno maxilar. Dice que va a dar también una rama para el seno maxilar. Entonces, ya saben también que cuando a ustedes les dé sinusitis, porque este seno maxilar se ha llenado de secreción mucosa, se inflama aquí y este se encarga de recoger la sensibilidad del seno maxilar en una sinusitis. Listo. Ahora, aquí en el surco infraorbitario, aquí en el surco infraorbitario nace su cuarta rama. La voy a sacar aquí arribita ya el nombrecito. Su cuarta rama, ¿cómo se llama? Nervios alveolares superiores medios, superiores medios. Sabemos que son superiores porque están viniendo aquí al maxilar, aquí arriba, superiores, estos eran los inferiores. Ahora, estos nervios alveolares superiores medios dicen que son inconstantes, pueden existir, ¿cómo no? Si existiera, dice que van a inervar aquí al seno maxilar, aquí, igualito que el posterior, que los alveolares posteriores superiores que van al seno maxilar, igual también, este va a ir, si existe, al seno maxilar. Listo. Me voy a la última rama. Aquí saliendo por el agujero infraorbitario va a dar nacimiento a sus últimas ramas que se llaman colaterales porque me faltan terminales. Y estas se llaman, si te voy a escribir, seis, esto era cuatro, esto era cinco. Esto es seis. ¿No? Tan, tan, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, seis. Se llaman nervios alveolares, alveolares, tres alveolares habían sido, alveolares superiores, posteriores, superiores, medias, ahora alveolares superiores, anteriores. Es la última. Estos nervios que se llaman alveolares superiores, anteriores están viniendo a estos dientes. ¿A cuáles? Incisivos y caninos superiores. Entonces, estos van a venir a los incisivos y caninos superiores. Aquí. Entonces, cuando les duela a estos dientes su incisivo, su canino, por algo, se les haya inflamado, a estos nervios alveolares superiores anteriores son los que van a recoger esa sensibilidad. Listo. Esto era el nervio maxilar y sus ramas colaterales. Miren. Rama cigomática, nervio cigomático, nervio térigo palatino, nervios alveolares superiores posteriores, nervios alveolares superiores medios, nervios alveolares superiores anteriores. Se llaman alveolares, no quiero que se olviden, tres alveolares. Tiene posteriores, medios y anteriores. Los posteriores para los molares y premolares superiores. Los medios inconstantes y los anteriores para incisivos y caninos superiores. ¿No? El nervio, el nervio térigo palatino, paladar, todo el paladar, todo el techo de la boca. El cigomático, toda esta región cigomática y temporal. Y la rama meningia adentro a las meningias porque esa nace antes de salir del cráneo. Listo. Estas eran colaterales, terminales. Las voy a hacer con verde. Cuando ha salido por aquí, por el agujero infraorbitario, van a nacer sus tres ramas terminales. ¿Cuáles son? Ascendentes o palpebrales. Ascendentes o palpebrales. Mediales o nasales. O nasales. y inferiores o labiales. Así, miren. Uno, dos, tres. ¿Qué quiere decir? Estas son sus terminales. Dice que va a dar ascendentes o palpebrales para el párpado inferior. Entonces, estas van a recoger la sensibilidad del párpado inferior. Puede ser que a ustedes se pinchen o se corten con algo el párpado inferior y el dolor se va a encargar de recoger el nervio maxilar a través de sus ramas palpebrales o inferior o cuando les dan un golpe también y les duele todo esto del párpado inferior. Estas ramas ascendentes o palpebrales son las que recogen la sensibilidad. Ahora, nasales o mediales. Estas van a recoger la sensibilidad de la piel de la nariz. Todito. Nasales, mediales o nasales. Las que recogen la sensibilidad de la piel de la nariz y las inferiores o labiales las que recogen la sensibilidad del labio superior. Cuando ustedes se muerden el labio superior o les dan un golpe y han hecho que este labio choque con su diente y se abre, provocan una herida, a estas ramas inferiores o labiales son las que van a recoger la sensibilidad de aquí, del labio superior. Listo. Esto era el nervio maxilar. Mandibular. Mandibular. Con esto voy a terminar. Vamos a borrar. Ahorita les voy a mostrar unos gráficos. Si no les explico así no van a entender porque en los gráficos no se entiende nada. En los gráficos del libro. Ya. Ahora vamos a hablar del nervio mandibular. Con eso voy a terminar. Aquí voy a hacer más arriba el ganglio semilunar y aquí está el nervio mandibular. Aquí arribita voy a poner nervio mandibular. Este nace del borde anterolateral. Estos eran borde anteromedial, este anteromedial, este anterolateral. ¿Qué característica tiene este? Este es el nervio mandibular. Mandibular. Voy a hacer primero trayecto y luego ramas. ¿Por dónde sale este nervio? Este tiene que salir igual del cráneo para venir aquí a los músculos masticadores porque este es exclusivo de los músculos masticadores y de los dientes inferiores porque el maxilar era de los dientes superiores. Ahora este mandibular es de los dientes inferiores, del mentón, de los músculos masticadores. Todo esto, miren, todo esto, músculo miloioideo, diente anterior del digástrico, todo esto es lengua, lengua. En cambio, el maxilar era paladar, paladar, dientes superiores, fosas nasales, párpado inferior, mejilla, región temporal. Esto era el territorio del maxilar y del oftálmico era esto, la cavidad orbitaria y el globo ocular, ¿no ve? Todo esto, todo esto y mandibular todo esto, así, ¿no? Ahora, este nervio mandibular va a abandonar el cráneo por este agujero que se llama oval, hay muy grande el hecho, agujero oval, ahí está. Ahora, una vez que pasa por el agujero oval, voy a dibujar la pofsigomática, el temporal, ahí está. este también va a venir a la fosa infratemporal, miren, aquí, a la fosa infratemporal, infratemporal, igualito que el maxilar, ¿no? El maxilar, hemos dicho, viene a la fosa infratemporal y se acuerdan que el maxilar se relacionaba con la arteria maxilar y con el ganglio périgo palatino. Este se va a relacionar con un ganglio, sí, pero ya no va a ser el périgo palatino, este ganglio se va a llamar ganglio óptico. Por favor, óptico, no es óptico, me ponen óptico en el examen y dicen, pero usted ha dicho óptico, no, yo he escrito óptico, ya otra cosa que esté escribiendo y una que esté pronunciando, tal vez por la pronunciación parece óptico, pero no estoy diciendo óptico, óptico, y se va a relacionar con este ganglio óptico, el nervio mandibular. Aquí en la fosa infratemporal. Ahora, sigue su trayecto este nervio. Viene, viene, viene por aquí y aquí va a dar cuando pase por un por un orificio que se llama ahorita me voy a acordar, va a emitir dos troncos terminales, este y este, pero voy a hablar primero aquí. antes de salir por el agujero oval, antes de salir por el agujero oval, va a dar su primera colateral, este. Una colateral nomás da que se llama rama meningia. Ah, miren, qué interesante, ¿no? El maxilar daba cuántas colaterales? Seis y tres terminales, palpebrales, nasales y labiales y seis colaterales daba, meningia, sigomático, térigo, palatino, alveolar posteriores, superiores, superiores medios y superiores anteriores, seis colaterales. Este solo da una colateral que se llama rama meningia para las meningias. Ah, entonces los tres nervios dan rama meningia, este daba rama meningia colateral, este daba rama meningia colateral, ahora este da rama meningia que es colateral también. Los tres nervios, nervio oftálmico, nervio maxilar, nervio mandibular dan rama meningia. Antes de salir por el agujero oval, entonces, da su rama meningia. Ahora, esto vamos a hacer con otro color. Terminales, terminales. Cuando este nervio ha pasado por la fisura, por la fosa infratemporal, aquí en la fosa infratemporal va a dar nacimiento a dos troncos, dos troncos. Este primero se llama tronco terminal anterior. Este, se llama, ay Dios mío, no puedo escribir, tronco terminal, no quiere moverse el cursor, tronco terminal anterior. y este va a ser el tronco terminal posterior. Este, y este el anterior, y este el posterior. Ah, entonces, solo da una colateral que se llama rama meningia y dos terminales que son troncos, tronco terminal anterior y tronco terminal. Ya les he dicho que cuando hablamos de tronco es porque a partir de esto nacen otras ramas. El tronco terminal anterior, de este van a nacer tres ramas. Uno, dos, tres. Del tronco terminal van a nacer tres ramas. ¿Cuáles son? Se llaman temporales. ¿Cuáles temporales? Este se va a llamar uno, temporo bucal. Temporo bucal. Temporo bucal. Este otro, dos, se va a llamar temporal profundo medio. Temporal profundo medio. Y este se va a llamar tres, temporo masetérico. Temporo masetérico o maseterino es lo mismo. Ah, entonces, de este tronco terminal anterior nacen tres temporales porque los tres son temporo, temporo, temporo. Temporo bucal, temporal profundo medio y temporo masetérico. Los tres temporales del tronco anterior. Entonces, del tronco anterior nacen tres ramas temporales. ¿Cuál es temporo bucal, temporal profundo medio, temporo masetérico? El temporo bucal. Este nervio temporo bucal, una vez que nace del tronco terminal anterior, va a pasar por el músculo terigoideo lateral. Va a pasar por el músculo terigoideo lateral y le va a dar una ramita y le va a inervar. Ah, miren qué importante. Este nervio temporo bucal inerva al músculo terigoideo lateral. ¿Para qué? Para estos movimientos, ¿no? ¿No? Para los movimientos de la deducción y de la propulsión hacia adelante que se llama esto, ¿no? Esto. Entonces, gracias a este nervio. Le está yendo a dar motricidad al músculo terigoideo lateral. Sigue su trayecto y este nervio temporo bucal va a ir a la mucosa de las mejillas. Aquí. A la mucosa de las mejillas y al labio. Y a la mucosa del labio inferior. A la mucosa del labio inferior. Este, el maxilar venía aquí al labio superior. Este está viniendo a la mucosa del labio. Listo, entonces digo, el nervio temporo bucal, temporo bucal, así es. El nervio temporo bucal en su trayecto, en su trayecto, pasa por el músculo terigoideo lateral, pasa por el músculo terigoideo lateral al cual le da una rama de inervación. Ahora, me he saltado. Así se divide en dos. Así, en dos. Por algo se llama temporal, ¿no ve? En dos ramas. Uno que se llama temporal profundo anterior y el otro bucal. A, nervio bucal y nervio temporal profundo anterior. Esto me he saltado. Entonces, el nervio temporo bucal, cuando da una rama de inervación arterigoideo lateral, emite dos ramas terminales que se llama temporal profundo anterior aquí y el otro nervio bucal aquí. ¿Por qué? El temporal profundo anterior, su nombre dice, va a ir al músculo temporal. Voy a dibujar aquí al músculo temporal, así tiene forma de abanico. Y este va a ser el borde anterior, borde anterior del músculo temporal. Aquí le vamos a poner temporal. Músculo. Esta rama temporal profunda anterior va a venir aquí al borde anterior del músculo temporal. Aquí va a venir. Le va a venir a dar motricidad al borde anterior del músculo temporal para la masticación, para la elevación y el descenso de la mandíbula. ¿Ven? Esto. ¿No? Entonces, este nervio temporo bucal emite dos ramas. Uno, temporal profundo anterior y dos, nervio bucal. El temporal profundo anterior viene al borde anterior del músculo temporal. En cambio, este nervio bucal es a donde yo les he dicho. Viene a la mucosa de las mejillas. A la mucosa de las mejillas. Viene al músculo buccinador. Ah, miren, a este músculo. Este que hemos dicho que es el músculo del trompetista al que me ayuda a insuflar mi cavidad así para soplar. Gracias a este nervio. Entonces, el nervio bucal que va a ir a la mucosa de las mejillas y al músculo buccinador y a la mucosa del labio inferior. Listo. Temporal profundo medio. Otra vez voy a dibujar al músculo temporal. Este es el músculo temporal. El temporal profundo medio va a venir a la cara profunda del músculo temporal. El temporal profundo anterior y va al borde anterior del músculo temporal. Entonces, miren, temporo bucal se divide en dos. Temporal profundo anterior, bucal. El temporal profundo medio no se divide como este. No. Solito va a ir a la cara profunda del músculo temporal. Justo a la parte media. Por eso se llama temporal profundo. Ah, está yendo a la cara profunda del músculo temporal para el descenso y ascenso de la mandíbula. ¿No ven? ¿Por qué? Porque eso hace el músculo temporal cuando se contrae. ¿No? Para la masticación. Temporo masetérico. Este también se divide en dos. Este también así. Uno, dos. ¿Cuáles son? Este. Le voy a dividir así nomás. Témporo mas. Así. Nervio temporal profundo posterior. Este era temporal profundo anterior, rama del temporo bucal. Témporo masetérico. Nervio temporal profundo posterior y este nervio masetérico. O maseterino. Miren, solo es dividir la palabra temporo, temporal profundo anterior, bucal, nervio bucal. Igualito aquí. Témporo masetérico, temporal profundo posterior, nervio masetérico. Solo es dividir la palabra. El temporal profundo medio es solo temporal profundo para el músculo temporal, parte profunda, cara profunda. Este, el temporal profundo anterior, borde anterior del músculo temporal. Ahora, el temporal profundo posterior, ¿a qué parte va a ir? Ah, se supone, pues, dice temporal profundo posterior, al borde posterior del músculo temporal. ¿No ves? Es el músculo temporal. Entonces, miren, el temporo masetérico con su nervio temporal profundo posterior para el borde posterior del músculo temporal y el nervio masetérico para el músculo maseter, para esto, para la masticación. Entonces, por eso, este está yendo también a recoger la sensibilidad, ¿no? También, y la motricidad de los músculos masticadores, porque tiene dos funciones, ¿no ves? El nervio mandibular, hemos dicho que es, es sensitivo y es motor. Entonces, el masetérico va a ir a dar motricidad al músculo masetero, ¿no? Está viniendo aquí, al músculo masetero. masetero. Listo. He terminado el tronco terminal anterior. Ahora me voy al tronco terminal posterior. De este tronco terminal posterior van a nacer, van a nacer, primero, un tronco común. Este. ¿Por qué le llaman tronco común? Uno. ¿Por qué creen que le llamen tronco común? A ver. A ver, ustedes díganme, ¿quién quiere participar? ¿Por qué le llamarán tronco común? ¿Por qué le llamarán tronco común? Nadie. Porque de él nacen, pues, en común tres nervios. Este, este y este. ¿Cómo se llaman? Este, nervio, perigoideo medial. Perigoideo medial. Este, este nervio, tensor del tímpano. Tensor del tímpano. Y este, nervio, tensor del velo del paladar. Tensor del velo del paladar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? de este tronco común que nace del tronco terminal posterior, nacen tres nervios que van a ir a dar motricidad a estos tres músculos. Al perigoideo medial para la deducción y para la propulsión hacia adelante. Esto. Para el tensor del tímpano, para ir a dar motricidad a este músculo que está en la caja timpánica y al tensor del velo del paladar aquí. Al tensor del velo del paladar. Ahora, de este van a ser este otro nervio hacia atrás que se llama dos, porque esto es uno tronco común, nervio aurículo temporal. Aurículo temporal. Este nervio va a ir a inervar. Primero, su nombre, aurículo temporal. Dice, va a ir al pabellón auricular. Al pabellón auricular. Va a ir al conducto auditivo externo. Va a ir al conducto auditivo externo. Va a ir a la articulación temporomandibular. Miren, está viniendo todo aquí. Al pabellón auricular, a este. Al conducto auditivo externo. A la membrana que está tapando el conducto auditivo externo. Y a esta articulación que se llama temporomandibular. Y va a dar unas ramas aquí a la región parotidia. A la región parotidia. Ah, miren, qué importante había sido este. Porque gracias a este, este nervio recoge la sensibilidad de esta parte. Del pabellón, del conducto. Cuando a ustedes les esté doliendo la oreja. Algunas veces, no sé si les ha pasado alguien. Les ha jalado de la oreja. Y esta oreja se torna caliente. Y duele, molesta. Es porque este nervio aurículo temporal. Está recogiendo esa sensibilidad del dolor. El conducto auditivo externo. Igual cuando les duele aquí adentro. Es por eso. La articulación temporomandibular. Cuando han masticado mucho. Igual. Y esta región que es la región parotidia. También está enervada por este nervio. Que se llama aurículo temporal. Y a esa hora creo, ¿no? ¿Tienen clases? Sí. Hola. Sí, sí. Ya. Entonces, me falta avanzar dos ramas. Voy a terminar el día miércoles. Y voy a avanzar facial y vestíbulo coclear. El facial es más cortito que el trigémino. Y el vestíbulo coclear es sumamente corto para 10 minutos nomás. Entonces, el día miércoles termino de avanzar facial, vestíbulo coclear. Y el día viernes voy a hacer glosofaringeo y vago. ¿Ya? Aquí vamos a quedar entonces. Esta grabación la voy a subir y pueden revisar. Vayan estudiando. Es harto. Miren, me faltan todavía varias ramas. ¿Ya? O sea, dos ramas y cada rama da otras y otras ramas así como estas. Entonces, vayan repasando el nervio trigémino. ¿Listo? Ya, nos vemos el día miércoles. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Hasta luego. Un saludo, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Chao, doctora. Chao. Hasta luego, doctora. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.